Y me gusta mucho que he visto en estos días a los venezolanos meterse más en la política americana y que es muy importante porque están viendo también que está llegando el comunismo y el socialismo aquí a Estados Unidos. Y me gustaría que habláramos de eso un momento. A todos los cubanos, a los venezolanos, por supuesto, lo están haciendo muy bien y son capaces y pueden hacerlo perfectamente. Y si hay un momento en la historia en que está todo listo, todo alineado, todo perfecto para lograr su libertad, es este momento. Así que yo haría todos mis esfuerzos si fuera venezolano para llegar hasta ahí, porque están como ahí, 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 al borde de la meta, ¿no? En el mejor momento que han tenido en la historia. Así que yo sí creo que lo pueden lograr. ¿Que puede ganar la dictadura? Claro que puede ganar, pero veo a los venezolanos determinados, veo a María Corina determinada, la veo además conquistando el mundo junto con los venezolanos, con la salida de los venezolanos a las calles. Así es como se puede salir de una dictadura, con el pueblo en las calles masivamente, tanto dentro como fuera de Cuba y de Venezuela, ¿no? Y con un líder o varios líderes que estén dispuestos y que sepan lo que quieren, no negociaciones, no inventos, sino la libertad para los cubanos, para los venezolanos, para los nicaragüenses. Si es posible, lo que nadie te diga no es posible, que tu mente no te diga. Es imposible. No, olvídate de eso. Todo es posible, ¿ok? Y les decía que veo a los venezolanos implicados en la política americana y es muy importante para los que para los que decían que el comunismo no ha llegado a Estados Unidos, que estamos locos. Bueno, el comunismo llegó. La señora Kamala está haciendo propuestas comunistas directamente. La señora Kamala, tú vas a su página y no hay una lista de propuestas porque no las tiene, no, porque tampoco las puede poner, porque si las pone no va a salir. De hecho, yo creo que no va a salir. No hay manera humana posible, matemática posible que esa mujer salga electa. No existe, pero tenemos que salir a votar y tenemos que mover cielo y tierra y estar atentos y cuidar nuestro voto, ¿viste? Porque ellos vienen jugando sucio, bien sucio. Bueno, la señora Kamala, les dije el viernes que anunció que iba a topar los precios de los alquileres. Ya sabemos que eso se va a hacer un desastre, ¿verdad? Ahora dijo que iba, dijo varias cosas durante el fin de semana. Dijo que iba a construir un millón de viviendas. ¿A qué te suena eso? No sé cuántos millones de viviendas iba. 10 millones de viviendas. ¿A quién te suena eso? Un presidente no te puede prometer que va a construir ningún millón de viviendas porque para empezar eso es con tu dinero. El presidente no tiene dinero. El Estado no tiene dinero. No produce nada. Y cuando tiene empresas, no producen. Tienen pérdidas. Siempre es así. Entonces, cuando te dicen voy a construir 10 millones, bueno, estoy esperando todavía las 100.000 casas que iba a construir Canel en Cuba. No las ha construido. No ha podido ni las va a construir. Y ella, Kamala, dice ahora que ella va a construir 10.000, no sé cuántas millones de casas. Metiéndose en el mercado inmobiliario, que ya han metido bastante la mano y por eso están los precios como están y por eso está todo como está. Porque ellos le subieron el interés al dinero. Pero en fin, entonces, pues la cosa está dura porque entonces se paró el fin de semana y dice la Kamala que le va a topar los precios a los groceries, a los alimentos. Y de repente a mucha gente le puede sonar hermoso, bello, maravilloso. Óyeme, van a dejar de subirme el precio. Y eso suena lindo porque yo te digo, ya yo voy por 1.200 dólares a mes. O sea, ya yo no puedo, ya yo no sé, ahorita ya no sé qué voy a comer. Pero estoy cada vez inventando más. Voy al Farmer Market, voy a ShopRite, voy a Walmart, voy a compro esto aquí, compro esto allá. Ya yo no sé por dónde voy a inventar. Pero la compra cada vez me sale más cara. Eso no falla. Y eso sonaría muy lindo, ¿no? Que a mí me digan, no te va a subir más el precio. No me va a subir más el precio. Pero eso sabemos nosotros los cubanos. Que lo único que trae eso es un desastre. Es mercado negro. Es escasez de productos. Y más los americanos, como son los americanos. Que los americanos no son cubanos, los americanos son venezolanos. El americano dice, bueno, no le puedo subir el precio al maíz. Y el maíz me subió de precio. Entonces yo no puedo vender maíz porque no me da negocio. Voy a vender escobas. Se acabó el maíz. Y Walmart y todos los mercados empiezan a decir, ah, no, espérate, pero me subió. Yo no puedo subir el precio. Ah, bueno, pues entonces vamos a vender latas. Vamos a vender vasos. Vamos a vender sábanas. Porque yo no voy a vender sin ganarle un profit. No puedes. Las pequeñas empresas, las bodeguitas, las de estos se van del aire. Porque si esa gente no puede subir los precios y a ellos les sube el precio que compran por menor prácticamente, se van del aire. Tienen que vender o cerrar. Vender a las grandes cadenas, que son las que pueden darse los lujos de tener unos precios mejores porque compran al por mayor, por contenedores. Entonces la cosa está jodida. Ya nadie te puede decir que estamos inventando, que aquí viene el comunismo, que estamos paranoicos. No, 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 ella se paró ahí, lo digo clarito con todas las letras. Y donde único se ha implementado eso es en North Corea, es en Venezuela, es en Cuba, es en Nicaragua. ¿Y en qué ha terminado eso? En escasez. Eso termina en escasez porque nadie puede vender algo a un precio menor del que le costó. Y menos aquí que hay una industria alrededor de todo. O sea, no puede ser. Tú tienes empleados, tú tienes seguros que pagar, tú tienes millones de cosas que pagar, la gasolina altísima. Entonces tú tienes que subirle el precio. Si tu precio de la gasolina sube, tienes que subirle el precio de tu producto porque te cuesta más trasladarlo de un lado al otro. Entonces es evidente, es evidente que tienen una agenda comunista. Y además, cada vez que tú ves la agenda comunista queriéndose implantar en alguna parte, yo no sé ustedes, pero yo me doy cuenta de que es malsano. Aquí ya no hay un idealismo. Hay igualdad para todos, igualdad de resultados y vamos a bajarle los precios para que la gente coma y para que esto. No, amor. Yo me di cuenta de eso cuando se empezó a implementar en Venezuela. Yo dije los comunistas son unos hijos de puta porque no es que han cometido un error y que imagínate, no sabíamos y todo lo que pasó en Cuba. Pensamos que iba a salir bien y salió terriblemente mal. No, hermano, si lo estás implantando en Venezuela y Cuba asesorando a Venezuela en poner la libreta, los comités de los colectivos. Tú dices es que son unos hijos de puta porque lo hacen para controlar, porque ya saben que fue un fracaso. Entonces, si tú lo estás poniendo otra vez en algún lado, es porque tú quieres el fracaso. Entonces a mí nadie me puede decir que Kamala es buena persona y que el Partido Demócrata hoy son maravillosos y perfectos. Son idealistas ingenuos que no saben. No, los que no saben son los que van a votar por eso. Eso sí. Y él, los 10, los 20 millones de inmigrantes que han entrado, que muchos de ellos se han registrado ilegalmente para votar y que van a votar pensando que eso es bueno porque vienen con su mentalidad mierdera. Su mentalidad de dame, dame, dame de pichón. Su mentalidad de pichón, que no es la mentalidad del inmigrante que viene a jugársela toda, el todo por el todo. Y el que viene a trabajar y el que viene a echar para adelante. No, no me estés dando cuatro pesos. Yo quiero millones. ¿Entiendes? Esa mentalidad de que me voy a sentar aquí para que me den un salario único, universal. Dos mil pesos al mes y me quedo ahí con dos mil pesos al mes y ya no voy a hacer más nada. No. Esa mentalidad de que voy a declarar menos para que entonces. No, pero es que si declaras menos, entonces no puedes comprar casa, no puedes invertir dinero, no puedes hacer nada. Esa declaración menos cuando tú tienes millones de dólares que tú dices. Bueno, tengo que gastar e invertir para rebajar impuestos. Pero si sigues reportando 10 mil dólares al año, no vas a poder llegar a ninguna parte porque no hay crédito que resuelva eso. En fin, vamos por parte. Es evidente que el comunismo está aquí y hay un venezolano que ha sido invitado, un joven venezolano que ha sido invitado por Trump a hablar en uno de sus rallies. Y me gustó muchísimo lo que dijo. Entonces yo lo voy a poner, lo voy a ir traduciendo según él va hablando, porque el muchacho habló maravillosamente, maravillosamente. Y me gustó mucho que Trump lo invitara para que él le hablara a todos los venezolanos. ¿Viste? ¿Es esto? No, un momentito. Yo descargué el que era. Aquí está. Vamos a verlo. Esto fue en el rally del fin de semana. El rally del fin de semana. Lo tengo aquí. Por favor, dame un like. Suscríbete si no te has suscrito. Dame a todas las campanitas y notificaciones. Aquí lo tengo. Mira qué bonito y qué inteligente. Y qué realidad tan bestial habla de los cubanos, de cómo advertimos a los venezolanos, de cómo los venezolanos no escucharon nuestra advertencia. Lo que también es real. Mira aquí. Venezuela, I left the country in 2007 because of communism. In the early 1990s, Chávez did a military coup. And right after he run for president, my granddad saw the similarities to what was happening in Cuba. Mira qué interesante. Dice, cuando Chávez entra en las elecciones, él da un golpe de estado y va a elecciones inmediatamente. Y mi abuelo vio la similitud con lo que sucedió en Cuba. Y yo ahora veo una similitud con lo que está sucediendo aquí. Que casi, bueno, casi no. Le dieron un golpe de estado a Biden y ponen a Shekamala a correr por la presidencia. Miren aquí lo que dice el muchacho. Y dice que el abuelo se dio cuenta, cuando vio a Chávez hacer eso, y que le decía a todo el mundo de que venía el comunismo en Venezuela. Y todo el mundo le decía, esto es Venezuela, esto no es Cuba. Y todo el mundo le respondía, no, esto es Venezuela, esto no es Cuba, esto nunca va a pasar a nosotros. Y todo el mundo le respondía, no, esto es Venezuela, esto no es Cuba, nunca más, nunca va a pasar, eso nunca va a pasar acá. Y adivinen qué, nos pasó. Entonces quien te diga aquí en los Estados Unidos que nunca va a pasar, no es verdad. Nosotros lo vivimos y ahora estamos aquí, como exiliados. Estamos cogiendo un camino aquí en los Estados Unidos que conduce a lo que Venezuela se convirtió. Y la única manera de que podamos evitar caer en ese destino es hacer a Trump presidente otra vez. Maravilloso. Me encantó, me encantó, me encantó ese venezolano, porque además tiene toda la razón. Gracias, Dania, mi amor, dice Liu. De la manera que lo explicas, el que no lo entienda tiene problemas muy grandes. Bravo, vikinga. Gracias, mi amor. Gracias. Esa es la idea. Porque a veces entre la vida y además para eso lo hacen también. Nosotros sabemos que el hambre y la escasez de comida es un objetivo número uno para el control de masas. Porque tú entonces destruyes el sistema económico, destruyes el sistema de la comida, de la producción de comida. Entonces hay que ayudar, tienes que darme dinero, que son mis propios dineros. Y lo que haces es quebrar el Estado, quebrar la economía, porque al final tienes que cobrar más impuestos, pero hay un momento en que ya no tengo más dinero para pagarte impuestos. Entonces ellos tienen que imprimir dinero y más inflación. O sea, es un círculo vicioso, pero es a propósito. Para llevarte a un lugar de miseria en el que tú estés pensando en el pan y ya no pienses en quién está en el poder. Ni te importe, ni tengas tiempo para eso. Es una estrategia, completamente es una estrategia a propósito para lograrlo.